que había en Santiago una división empresarial con respecto a la prórroga del estado de emergencia. Sin embargo, salió el comunicado en el Caribe, decía, Santiago, los empresarios de Santiago se oponen, dice el Caribe, como que era todo el empresariado de Santiago, y al parecer no era así. Tú no puedes explicar exactamente para qué, como no tuviste tiempo el viernes, lo puedas decir ahora. ¿Qué es lo que sucede en Santiago con esto? Gracias, gracias, doña Consuelo. La buena tarde también al patrón, a Aníbal, al buen amigo Kalil Michel y a Elizabeth, que hace unos días ya parece que su nuevo empleo le ha sentado muy bien, está más elegante de lo que ya eras. Bueno, doña Consuelo. En Santiago, el sector empresarial, reiterarle lo que le comuniqué el pasado viernes, hay una división, la política, es evidente que ya ha tocado y ha llegado al sector empresarial. Los empresarios siempre, por su naturaleza, apoyan y respaldan a políticos, pero esta vez, por ejemplo, dos empresarios específicamente vinculados al sector de Zona Franca, que son parte de la cúpula empresarial de Santiago, luego de participar en un conversatorio con Leónel Fernández, uno de ellos convocó a los demás a que participaran en otra reunión de Zoom, supuestamente para discutir y analizar las posiciones y propuestas de Leónel Fernández. Resulta que no fue así, porque inmediatamente inició la otra reunión con los siete miembros que componen la cúpula empresarial de Santiago. Uno de ellos, uno de estos dos empresarios, le manifestó que había recibido la llamada de este Santo Domingo. ¿Cuáles son esos dos empresarios? Espérate, déjate, siga, él va a decirlo ahora, Ángel. Sigue, sigue, por favor. Digo ahora, uno de estos dos introdujo y dijo que había recibido la llamada ya desde la capital, donde le informaron que Luis Abinader tenía COVID. Y reitero lo mismo que dije en ese momento, que espero la pronta recuperación del candidato presidencial del PRM. ¿Qué fue que llamó desde la capital a los empresarios? El mismo que vino y juramentó aquí la semana pasada el gabinete presidencial y el gabinete económico de Luis Abinader en la región del Cibao, que se hizo en Santiago. ¿Quién es? Fue Lisandro Macarrulla. Llamó a los empresarios, a los empresarios Miki Lama y Fernando Capellán. Ajá. ¿Qué le dijo? Y les dijo que tenían que pronunciarse como sector empresarial de Santiago, oponiéndose a una nueva convocatoria, a un nuevo llamado de estado de emergencia en la República Dominicana. Lisandro llama a Fernando Capellán y a Miki Lama. Exactamente. Núciense contra él, Lisandro. Resulta que en la reunión, que es mi amigo del alma. En la reunión, luego de externar esta situación, los miembros de la asociación empresarial de Santiago se opusieron, cuatro de ellos se opusieron a salir con este comunicado. Solamente estos dos señores votaron a favor y uno de ellos se abstuvo de votar. Uno de ellos se abstuvo de votar. De los miembros... Cuatro, dos y uno. Sí. De los miembros de la cúpula empresarial de Santiago hay uno de ellos, que es Juan Ventura, que pertenece también al CONEP, que recientemente, o sea, anterior a eso, se había pronunciado... Había solicitado, claro. ...un nuevo estado de emergencia. Resulta que estos dos empresarios se impusieron a la cúpula empresarial y sacaron... O sea, que Fernando Capellán y Miki Lama... Sacaron el documento... Sacaron el documento y lo mandaron y lo publicó el Caribe. Sí, el documento incluso circula sin ninguno de los firmantes. ¡Ay, Dios mío! Ahora, una pregunta... Yo tengo mi poder. Tú lo tienes en tu poder. A ver, ahí está Lina. Mándale la copia. Es la hija de don Felito. ¿Qué dice Lina? No, Lina estaba a favor de que... De un nuevo estado de emergencia. Bien. Eso es liderazgo. No, porque me extraña como el Caribe lo público es lo mejor. Tanto Lina como Juan Ventura, que son parte, y Federico Domínguez. Los tres son santiagueros. Federico Domínguez, Lina García y Juan Ventura. Estaban de acuerdo con una nueva extensión del estado de emergencia. Pero una pregunta. Los tres pertenecen a la Junta Directiva del CONEP. Pero para yo entender el comportamiento de Miqui Lama y de Fernando Capellán, ellos se juramentaron en el gabinete que juramentó el señor Macarrulla. Porque los empresarios tienen derecho, y yo estoy de acuerdo con que estén en el bando que quieran. Y qué bueno que se quitan la careta y se alinean. Pero ellos se juramentaron, ellos son parte de ese gabinete. Ellos no figuran en el listado de juramentados, pero son los mensajeros. Son quienes bajan la línea a esa parte empresarial de Santiago. Bueno, todavía está en discusión. Parece ser que el PRM, contando con ese apoyo empresarial de estas dos personas, a Lizardo Macarrulla, si es así como tú nos has contado. Por eso es que el PRM vuelve y sigue con el tema de ir ahora al Tribunal Constitucional. Parece que el PRM dice, no, pero nosotros tendremos fuerza porque hay empresarios de Santiago. Digo yo, nos están apoyando. Glenn. Mandaron una nota sin firma, entonces. Sí, sí. El documento está sin firma. ¿Tú lo tienes, Glenn? Yo lo tengo. Perfecto. ¿No lo vote? No, no, jamás. Porque caeremos presos todos. Tenemos que ir a la pausa. El Cali, adelante. ¿Quieren preguntar? Glenn, todavía yo no comprendo bien cuál es el pecado del asunto, pero como quiera que sea, déjame hacerte una pregunta. O sea, tú que eres un hombre estudiado con varias maestrías. El Cali no entiende nada de nada. No entiendo nada de eso. Pero tú que eres un hombre estudiado con varias maestrías y que tienes una experiencia importante en el Ministerio de Educación. ¿Qué te parece la posición de Gonzalo Castillo referente a la variación de la currícula con la inserción de nuevos idiomas para ser más competitivo? La educación dominicana de cara al turismo. No, no, no. Pero en otro momento, en otra entrevista, yo te puedo hablar de ese tema. Exacto, porque vamos a hablar de la... Realmente, cuando vayas al programa a participar como vocero de la campaña de Gonzalo, o en condición de pelea de vista, tú ves, te puedo responder ese tema. Gracias, Glenn, y gracias por no dejar de preocupar. Yo creo que no hay respuesta. Vamos a la pantalla. Muchas gracias por esta información. A todos los mencionados le ofrecemos el espacio para cualquier aclaración. Tanto el señor Fernando... Y Fernando Capellano es el de Haití. Lo bien que le ha ido con la zona franca. El grupo de zona franca más importante del país. La zona franca más importante. Ay, don Fernando, qué bueno. Socio de mi amigo, Limber Cruz. Un abrazo a ese dirigente. Parece que Luis tiene muy buenos respaldos, si es así. Sí, muy bueno. Miqui Lama, Miqui Lama. Miqui Lama es un líder empresarial importante de Santiago, de mucho tiempo. De mucho tiempo. Ya, de muchos años. Bueno, sí, sí, de mucho tiempo, mucho tiempo. Con mucho peso en la sociedad de Santiago. Elisandro Macarrulla, te queremos mucho. Un abrazo. Nos vamos con la pausa.